Y nos vamos justamente a Virrey del Pino, porque los vecinos están reclamando que hay una contaminación por parte de una fábrica multinacional. Matías y Liliano, buen mediodía, adelante. Contanos qué están reclamando justamente los vecinos. Buen día, Belén y Gaby. Y es así, nos vinimos a Virrey del Pino a escuchar a los vecinos. Con este cartel de atrás, 11 años de lucha, más de 100 muertos. Estamos hablando de Claucol Mata, como dice así, que es una multinacional suiza dedicada a la fabricación de materiales de construcción. Y vinimos a hablar con los vecinos, porque con lo que se trabaja acá es altamente contagioso. Es una denuncia que hace 11 años que está en pie y que los vecinos pusieron este acampe, este mini acampe que ven acá detrás de ellos. Y que vienen pidiendo justicia también y muchos familiares y vecinos que han fallecido lamentablemente por estas sustancias tóxicas. Estamos con Susana Aranda. Muchas gracias por recibirnos y queremos escucharte qué es lo que te está pasando o lo que pasa hace 11 años y 47 años que sos vecina de este barrio. Gracias a ustedes por hoy estar acá y darle voz a lo que no tenemos voz. Porque 11 años de lucha demostró que no tenemos voz. Porque acá no es que hay que probar algo. Se probó la contaminación y la fábrica no tiene que estar en nuestro barrio, en nuestro techo. La categorización es 3 y la ley 11.459 lo dice la ley provincial. Pero como es una multinacional, yo siempre digo esto, ellos cotizan en dólar y nosotros en peso. Entonces se llevan las ganancias y acá dejan muertos. De hecho nosotros tenemos en nuestro barrio más de 100 vecinos que estaban luchando, que ahora ya no pueden luchar porque están muertos. Y no murió porque tenían que morir, porque murieron asesinados por el poder político. Esto lo sabía Magario, o sea, porque esto fue habilitado en el 2003 por el padre de la señora Verónica Magario, Raúl Magario, sabiendo que era de categoría 3 y que iba a enfermar y matar a la gente. Más de 100 fallecidos, estamos hablando dentro del barrio. Más de 100 fallecidos y ahora hay más de 6 vecinos diagnosticados con cáncer de garganta. Hay dos chicos que están luchando por su vida y otros dos personas, ex obreros de Claucol. Entonces eso lo sabe Fernando Espinosa porque nosotros estuvimos hace poco con el vecino Sosa. En la intendencia nunca nos recibió ni Verónica Magario ni él. Sí sus segundos ahí, que son tipo matones, lo que reciben en la municipalidad de San Justo. ¿Qué respuesta pudieron conseguir dentro de estos 11 años que vienen luchando contra esta fábrica? Cajón muertos. Esa es la palabra. Velorio. Eso. Bueno, y estamos justo con Gerardo, que perdió a su mujer, falleció su mujer, su suegra y su cuñada también, producto de esta sustancia y de cáncer. Claro, casualmente de cáncer porque es la muerte que genera este barrio. Este barrio, el material particulado que tira esta fábrica, es totalmente cancerígeno. Tanto que tira sílice, que es discriminado en cuarzo, el cual es como respirar vidrio molido, más las sustancias químicas, que son todos metales pesados, que ocasionan cáncer. Mi señora murió a los 40 años, mi cuñada a los 43 y mi suegra a los 53. Pero a todo esto, no es solamente murió mi familia de parte de mi señor, sino que también el vecino de al lado, el otro de al lado, o sea, todos los vecinos, todas las familias de este barrio, frecuentemente tienen muertos de cáncer. Vamos a acercarnos caminando. Vamos a acercarnos, porque el barrio está a continuación de las chimeneas, que son las que derraman ese material particulado cancerígeno y son los causantes de la muerte. Muerte que a las multinacionales, que son grupos bancarios, en este caso SICA, que es de origen suizo, no les importa, porque a ellos lo único que les importa es corromper y facturar. Esa corrupción cuesta vidas, y las vidas son las de nuestras familias, nuestras familias que padecen esta enfermedad, que lo que te ocasiona es mutilaciones. Porque el cáncer, acá te van mutilando, te van sacando parte del cuerpo para tratar de salvar la vida, vida que no se puede salvar porque estando en un ambiente contaminado lo único que hace es perjudicarte. Bien, vamos a mostrar la chimenea, que es producto donde comienza ahí el barrio, vamos a decir, donde las casas están debajo, y esa chimenea es lo que larga humo, y eso es lo que contamina a los vecinos y la denuncia que están haciendo de varios fallecidos, ¿no? Exactamente. Esas chimeneas son las que tiran, principalmente de noche, porque ellos lo hacen como siempre a las escondidas. De noche es cuando la habilitan totalmente para derramar su material particulado al barrio. El material particulado cancerígeno, el material particulado que mata y destruye familias enteras. Por eso hay muchas casas deshabitadas que fueron, sí, habitadas por nuevos integrantes o nuevas familias, que muchas de esas incluso fueron compradas por gente de mismo de Claucol que las alquilan para no tener gente permanente. Las alquila por dos o tres años para tener una rotación y no justamente que se vea esto que lo ocasiona a la gente que compró en su tiempo, con mucho esfuerzo y sacrificio, su terreno e hizo su casa. Porque acá somos toda gente de trabajadora, que trabajamos en distintas fábricas o en la zona, o sea que es una zona dentro de todo Fabril, pero que nunca sabíamos que esta fábrica de categoría 3 no tendría que haber estado dentro del barrio. Porque esta fábrica de categoría 3 es basada en un peritaje, en un peritaje que se hace basado en la ley 11.459. O sea que hay una ley. Hay una ley que responde al tipo de categoría que te da cada empresa por lo que ellos emiten o por lo que ellos contaminan. La categoría 3 es la más contundente, es aquella que ocasiona daños permanentes a la salud y al medio ambiente. Una categoría que no tiene que estar dentro del barrio, tiene que estar en una zona rural. Y sin embargo la tenemos en una zona residencial, pegada a las primeras familias. Y este barrio es muy chiquito, eso no es de manzana, para que te den la dimensión de que son muy pocas las gentes que viven en este barrio, sin embargo son 100 muertos. O sea que acá casi un 10% de la población ya murió. Perfecto. Disculpe Gerardo, me van a hacer una pregunta desde el piso. Sí, Gabriel, te escucho. Mati, pregúntale por favor a Gerardo, él recién hacía mención a la ley 11.459 que habla de un certificado de aptitud ambiental. ¿La empresa tiene este certificado? ¿Lo obtuvo? ¿Lo tiene en trámite? ¿Nunca se lo dieron? ¿Cómo es la situación referido justamente a esta ley a la que él hacía referencia? Haciendo referencia a la ley, me dicen desde el piso, hay un certificado que querían ver si estaba reglamentado y la empresa lo pudo presentar. ¿O ustedes saben algo de esto? Mira, la ley 11.459 la buscas, incluso hasta por internet, agarras teclas y te va a salir. La habilitación de Claucol la tenemos, que dice que es de categoría 3. Y ya sabemos que entonces la categoría 3 no tiene que estar en una zona urbana. Y además, exacto, porque esta planta, Gaby, también lo que dicen acá, es que está como en San Justo. Y realmente no, está en Virrey del Pino. No, no, en San Justo tiene las oficinas comerciales. Ah, las oficinas, ok. Comerciales. Pero ojo, ellos lo que te dicen, ellos no niegan que no tiene que estar acá. Ellos no niegan que está siendo un delito. Lo que ellos te dicen es el derecho adquirido de la fábrica. O sea, ellos tienen los derechos adquiridos para facturar y a nosotros matarnos. Eso es lo que a nosotros nos ha dicho. Los secretarios de la señora Magario, ahora Espinosa, y la gobernación y hasta el gobierno nacional. Porque acá, Cumar y el juez Jorge Rodríguez, el juez federal Juan Pablo Sala, el juez federal Jorge Barral, sabe de esto. Lo encajonaron durante 10 años la causa. Se pudo haber salvado vida. Acá no se salva vida, ¿sabe por qué? Por los negocios. Esta fábrica no tiene que estar en nuestro barrio. Nosotros no tenemos por qué saber que esto iba a matarnos. Porque si yo hubiera sabido, ni bien se instaló, me hubiera corrido, me hubiera ido. Hoy ya tengo en mi familia cáncer de garganta. No voy a quedarme a morir en mi casa tranquila. ¿Por qué? Porque ellos negocian silenciosamente y nosotros tenemos que morir. Yo quiero que escuchen esto. Que hay padre hoy que está en el hospital internado luchando y que después lo traen y lo van a traer acá. ¿Qué posibilidad tiene una chica que ya está plantada renal de volver a perder su riñón y que lo vuelvan a traer bajo la chimenea? Ninguna. Susana, disculpe que me extienda. Si me pueden acompañar. Porque uno de los vecinos, y ya termino con esto, pero esto es muy importante. De vuelta vamos a volver al lugar. Porque el vecino no puede ni estar parado. Y es una de las personas que está afectada, que ya se está empezando a enfermar. Y justamente vino acá adentro. Disculpe, señor. Permiso, ¿eh? Disculpe. ¿Cuál es su caso? El caso mío, que ya no voy más. Estoy hecho percha de los pulmones. Estoy todo brotado. Estoy hecho pedazos. Y la pura verdad. Soy de los fundadores del barrio. Cuando vine a ir al barrio, éramos cinco. El único sobreviviente soy yo, porque estuve ausente un par de años. Después los demás no quedan y duro. Yo perdí a mi suegro, a mi suegra, a mi sobrina. Mi nuera. Perdí un montón de mi familia. Perdí acá. Perdí mi esposa. Perdí todo acá. Y ahora ya me estoy siento yo también. Ese es mi problema. Y tengo 87 años, Omar. Hasta 54 que vivo acá en el barrio. Éramos cuatro cuando yo vine a ir al barrio. Cuatro vecinos éramos. Después de los demás, todos, todos, toda gente de trabajo. Acá no hay ninguna torrante. Somos toda gente de trabajo. Te digo, va, viejo. Soy fundador del frigorífico de Coto. Fundador. Para que tengas una idea. Los años que hacen que yo estoy acá. Pero, viste, desgraciadamente el problema es ese. No doy malo. Yo abandoné ahí porque lo aguanto. No puedo. Lo entiendo perfectamente. Muchas gracias. Y os para que pueda salir adelante muy pronto. Muchas gracias por escucharme. Bueno, y ahí pasaba una de las voces con angustia. Tremendo. Dentro de lo que es, sí, es tremendo lo que se está escuchando. El hombre también, el vecino, angustiado de esta fábrica que realmente no tienen respuesta. La única respuesta, como dice una de las vecinas, es la muerte, cajones entre vecinos, amigos, familiares. La verdad que espero que los escuchen. Gracias, Matías, por el contacto. Y sí, es en estos casos en los que hace falta la presencia del Estado. No solamente con un plan o con una ayuda económica. Sino que realmente el Estado pueda defender a los que no se pueden defender por sí solos. ¿Qué tenemos que decir? Que estas familias se tienen que ir del barrio. Tienen que dejar que una empresa, por grande o por multinacional, se instale en el barrio. Les contamine el aire. Les haga, como dijo el señor Percha, la salud. Y no puedan seguir adelante. Tengan que mudarse. Porque, claro, llegó alguien más fuerte y les contamina el aire. Y aquí mando yo. Alguien más poderoso. No, es ahí justamente donde la Municipalidad de La Matanza, en este caso, a través de su intendente y de la ahora vicegobernadora, Verónica Magario, tienen que hacerse presente. Tienen que escuchar el reclamo de los vecinos y poner las sanciones o las reglamentaciones pertinentes. La ley está. Son vías que se pierden. Son vías que se pierden y no es digno, no es humano ver a un vecino, como decía uno de los fundadores del barrio, en esta situación.